El bello pueblo en esta fiesta, la fiesta del señor de Tarrón de Hualapa ahí por ahí agradecemos a la gente que nos invitó a estar aquí con todos ustedes en esta comunidad de Villa del Perdón hoy para ser exactos 19 de marzo de 2022 agradecemos infinitamente a la familia hermanos Feliciano Pacheco por habernos hecho la invitación de estar aquí presentes para festejar al señor del Perdón de Hualapa ahora pues así iniciamos nuestro trabajo por ahí damos la bienvenida a toda la gente venimos a ponernos a bailar, venimos a ponernos a disfrutar de este evento ahora pues nos vamos con eso que dice ¡Veis a ver suelta! 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 Esta guarda, esta en el conjunto de ti, esta perdida, esta polo, esta tocando un conjunto barato. Esta perdida, esta polo, esta tocando un conjunto barato. Esta guarda, esta en el conjunto de ti, 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 esta en Esa es tu punto que me hagas escuchar Hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin Esa es tu punto que me hagas escuchar Es que se la doy Y sal Directamente se va a ir a la forma Y 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 se va a ir a la forma No está perdido, no volverá Esa es un punto que me hagas escuchar No está perdido, no volverá Esa es un punto que me hagas escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me voy para otro lugar donde pronto pueda olvidarte Ya me voy para otro lugar donde pronto pueda olvidarte Ay, amor, dime, ¿por qué te has dejado solo? Ay, amor, dime, ¿por qué te has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto bien te queríamos 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 Ay, ¿por qué? 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 Ay, por qué? Ay, ¿por qué? Ay, por 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 qué? Desde que me dejaste, mucho lloré por mí Y te he extrañado, desde que te mataste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste Y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste Y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No dejas sonar un teléfono, yo ya vivo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No dejas sonar un teléfono, yo ya vivo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme No dejas sonar un teléfono, yo ya no vuelvas a buscarme Alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Felicidades, el pueblo, el pueblo, el pueblo Y así mismo saludamos, al profesor, el dios, el de Carcatán Y toda nuestra familia Allá en Malinatacete, que raro Así mismo saludamos, a la familia Flores, flores, saludos Y ánimo Y así mismo Y nos vamos a salvar a los campos Para toda la familia Aquí en el de Rorado Gracias por tener a la fe ¡Gracias por ver el video! 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 Que matará a Bernabé y que da libre su hija Que matará a Bernabé y que da libre su hija Ay, Luis Serrino Rodríguez, si me paga yo lo mato Es Serrna de Lolasco, yo también le cargo ganas Es Serrna de Lolasco, yo también le cargo ganas Ay, Luis Serrino Rodríguez, si me paga yo lo mato Ay, Luis Serrino Rodríguez, si me paga yo lo mato Te ganaste un automático y cien pesos en dinero Te ganaste un automático y cien pesos en dinero Ay, Luis Serrino Rodríguez, si me paga yo lo mato Yo tengo cuatro muchachos Yo tengo cuatro muchachos Que me damos por el patrán Tengo cuatro muchachos Y me damos por el patrán Cuando vino, le tiró, de la vez estaba dormido Pero con ansia de la muerte, toda de alegría y mentiro Pero con ansia de muerte, toda de alegría y mentiro Ahí dice Dimo Rodríguez Como queriendo llorar No quiero dejar los muchachos, no me vayan a dejar No quiero dejar los muchachos, no me vayan a dejar No quiero dejar los muchachos, no me vayan a dejar No quiero dejar los muchachos, no me vayan a dejar Ya me voy a despedir de todos mis compañeros Se murió Martino Rodríguez por la misión del dinero Se murió Martino Rodríguez por la misión del dinero No quiero dejar los muchachos, no me vayan a dejar Quedáis que te pidas con mucho cariño para ti. Como una diosa, mi alma te adora, no quiero dudar de lo que sí, con lo cierto. Como una rosa, mi alma te adora, no quiero dudar de lo que sí. Te estoy pidiendo, no puedo dar, no quiero morir, no quiero dudar de lo que sí. Como una diosa, mi alma te adora, no quiero dudar de lo que sí, con lo cierto. Como una rosa, mi alma te adora. Como una rosa, mi alma te adora, no quiero dudar de lo que sí, con lo cierto. Como una rosa, mi alma te adora, no quiero dudar de lo que sí. Como una rosa, mi alma te adora, no quiero dudar de lo que sí, con lo cierto. Como una rosa, mi alma te adora, no quiero dudar de lo que sí, con lo cierto. Como una rosa, mi alma te adora, no quiero dudar de lo que sí. Como una rosa, mi alma te adora, no quiero dudar de lo que sí, con lo cierto. ева! y con esta saludamos a la familia al libro de Perón a la barra de la pobre y a la barra de la pobre ¡Chao! ¡Chao! Y así mismo hablamos a toda la familia de Cristiano Pachaco gracias a su organización ¡Eso! ¡Eso! ¿Quieres que sea destino? ¿Te hizo nada en este lado? ¡Eso! y así mismo se lo damos la animación está ¡tú! ¡Trámenle bonito camarada! ¡Trámenle bonito! 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 ¡Trámenlo 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 bonito! Tengo una morena que intenta pasearla y pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad y pasearla en el parque de la ciudad. Tengo una morena que intenta pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una morena que intenta pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad y pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una más que intenta pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una más que intenta pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una más que intenta pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una más que intenta pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una más que intenta pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una más que intenta pasearla en el parque de la ciudad y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una más que intenta pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una más que intenta pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una más que intenta pasearla y acariciarla en el parque de la ciudad. Tengo una más que intenta pasearla en el parque de la ciudad. ¡Eh, caramba! Princesa cantadora, de llanta del mar De tus compañeras, siempre amiguitadas Todas las cosas hicieron, de la luz de tu piel Tu vientre de sonores, tu vientre de sonores El guapo no se lo puede Si todas son porceras, para una hermana Princesa te acerco, que siempre te ofarás Decirte de otro pueblo, sabes que es tu corazón Porque mi corazón, porque mi corazón Te está tu vida Ágale pues mi gente Cansadísimos Seguimos Corazón Con esta voz Hasta su arriba Acatando Para mi amigo Ella, Nacio ¡Eso! Cansadí no Cansadí no ¿Neo en Dios? Cansadí no No Nos resisten Cansadí no Ay mi corazón Ay, ay, ay Ay, ay, amore Ay mi corazón Ay mi corazón En el corazón ¡S ладно, adicenільки más en el private! ¡Sí! Soy un hombre muy hongado, que me gusta lo mejor vuelvo a darle dinero, mi amor yo caminando a mi caballo, con la sierra yo me voy las estrellas y las luces me dicen lo mejor Ay, 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 ay Corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar canción María que me acompaña, cantando mi canción Me gusta tomar mis copas, amabilmente es lo mejor Amar informed de que me mamá, como tú, salte el sabor Ay, 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 mi morena en mi corazón Ay, 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 mi morena en mi corazón ¡Gracias, mi gente! Ahí nomás que no, es el de Pita, con mucho cariño para toda la gente Ahí nomás que no, es el de Pita, con mucho cariño para toda la gente Ahí nomás que no, es el de Pita, con mucho cariño para toda la gente Ahí nomás que no, es el de Pita Ahí nomás que no, es el de Pita, con mucho cariño para toda la gente Ahí nomás que no, es el de Pita, con mucho cariño para toda la gente ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La morena de frente, nada intencionando, beso adentro, con el presente se miran. Purísimo, la vista, su cariño, levanta, provecho, venido, solito, solito. Purísimo, la vista, su cariño, levanta, provecho, venido, solito. Purísimo, la vista, su cariño, levanta, provecho, venido, solito. Purísimo, la vista, su cariño, levanta, provecho, venido, solito. Casi se ve, y dice esto, en la comunidad del Vía del Perrón, un sitio de Maribas de Pepe, el Ruedo. Maribas de Pepe 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 Y hasta los mares moridos, un día separado, y hasta los mares moridos, un día separado. Y hasta los mares moridos, un día separado, y hasta los mares moridos, un día separado, y hasta los mares moridos. Y hasta los mares moridos, un día separado, 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 y hasta ¡Aquí, ¿verdad? ¡Allá al barato! ¿Por qué tengo sentimiento? ¿Has empezado en mi corazón? ¿De la luz? ¿De la luz? ¿De la luz? ¿Por qué no estás? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pat! ¡Gracias! ¡Gracias! de mi vida, tú eres la toma, que yo te quiera tan fuerte, pobre corazón, donde tú estás con la sonido, que yo te quiera tan fuerte, pobre corazón, donde tú estás con los amigos, yo te voy a estar contigo, yo estoy contigo, una parte, una otra unido, estar contigo, yo estoy contigo, una parte, una otra unido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y desacendamos a nuestro amigo, Edgar, Ignacio y toda su familia. ¡El sol! Y nos vemos hasta donde haré para el camino. Y desacendamos infinitamente el apoyo de publicidades en la puerta a salir a la gente de Arruano. Y desacendamos a la copa, Isabel, y el amigo, Daniel, gracias por llevar a la calle. ¡Derecha! Y desacendamos infinito de mucho cariño a la familia. ¡El saludo de la calle! 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 ¡Para todos los gente! ¡En especial para la familia! ¡Ruens, seré! ¡Ya se va! ¡En especial para la calle! ¡Eba y a la calle! ¡Hasta la calle! ¡Nos vemos! ¡Se va! ¡Arruano de la calle! ¡Gracias! 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 Si quieres comer iguana yo se la voy a agarrar En el patio de iguana se salen acá 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 Y saludamos, a mil pasiones, a tú Una pobre mala vez le dijo a una colorada Una pobre mala vez le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Un día en día cuando no sé, si eres como tú Un día en día cuando no sé Un día en día cuando no sé, si eres como tú Un día en día cuando no sé, si eres como tú Un día en día cuando no sé, si eres como tú Un día en día cuando no sé, si eres como tú De la vida yo ¡Esta! Si te lo medió a una llorzada En el patio de Tijuana se sale en la carrera En el patio de Tijuana se sale en la carrera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este es el tapón, directamente desde la parte del tapón, y cerraré en esta cara. ¡Gracias! 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 Llega a mi conocer los dedos del reventón Los dedos del reventón por admiración Llega a mi conocer los dedos del reventón Con el chaval, en mi suelo, en mi suelo, en mi suelo, en mi suelo ¡Llega a mi conocer! ¡Llega a mi conocer! ¿Llega a mi conocer? ¡Llega a mi conocer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!